Muy buenas tardes, mi nombre es Silvia Dariana Gutiérrez Herrera, de la Universidad Institucional de Museo Favol Núñez, de Ocaña, Norte de San Marteo. Hoy les voy a hablar sobre qué es la previsia. La previsia es una condición de la visión que consiste en una distribución gradual de la capacidad de provocar objetos cercanos de 30 o 40 centímetros. Y es debido a una pérdida de la elasticidad del cristal y lo que comienza a manifestarse en cualquier momento alrededor de los 40 años. La acumulación. Para entender mejor qué es la previsia, debemos saber en qué consiste el mecanismo de la acumulación. Este mecanismo es simplemente la facultad que tiene el ojo de provocar los objetos a diferentes distancias. Y esto es gracias a la elasticidad del lente de cristal, que es el que se encuentra con una bomba para incrementar su poder retractivo y así permitiendo ver líquidos los objetos cercanos. Al contrario, para ver los objetos que han disminuido su curvatura. Con el paso del tiempo, los músculos del cuerpo se van volviendo menos potentes y van perdiendo elasticidad. Igualmente, el cristalero se va haciendo menos flexible. Como resultado de esto, la capacidad de acumular y por consiguiente ver de cerca se va definiendo. La previsia es una enfermedad. Por supuesto que no. La previsia podemos decir que es un proceso natural o fisiológico por envejecimiento. También podemos definirlo como un proceso involuntivo del organismo. Producto del paso del tiempo en el cual se presenta una degradación orgánica funcional que afecta a la función acomodativa del ojo. Síntomas de la previsia. El primer síntoma que reporta al paciente es que tiene que alejar el texto al leer. Otro síntoma que se presenta al comienzo de la previsia es visión borrosa a distancia, a levantar la mirada después de haber estado leyendo de cerca por largo rato. Fátiga o la sanción visual. El paciente reporta ver mejor con mayor iluminación, dolor de cabeza al leer largo rato. Correcciones de la previsia. En la actualidad encontramos diferentes opciones de corrección para la previsia, entre las cuales están el uso de anteojos, lentes de contacto y cirugía recreativa. Hola, mi nombre es Silvia y ya me entiendo que es veras. Soy un cinturón y 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 soy un cinturón. Voy a terminar con lo que es lentes de contacto y la cirugía recreativa. Bueno, lentes de contacto. Podemos de igual manera corregir la previsia con lentes de contacto blanco de tipo bifocal, multifocal o progresivos. O también con lentes líquidos o gases permeables aplicando el sistema monovision. Cirugía recreativa. Procedimientos quirúrgicos para corrección de previsia. La primera, la acelástica, monovisión, multifocalidad. Y la segunda, geratoplastica productiva. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.